Amor 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 Con el tiempo que pasa y se va Y no regresa jamás Con el tiempo que pasa y se va Ya no volveré a plantar para ti Porque no hay desayunada de comportamiento que me ha estado a mí Ya no volveré a tus ojos de mirada triste Solo sentí dos momentos que pienso en ti Ahora soy libre y quiero cantar Ahora soy libre y quiero cantar Siento más libre dentro de mí En toda la montaña solo el silencio y el mundo flotó Y cuando hay tiempo de lluvia las nubes rechazan la punta el cerro Y en el día de hoy te escuchan nuestra ganancia Y en el tiempo no es la alevada brillante como la luz del día Y así fue mi corazón pero tú Por aquí te mando y todavía no sabes entender Lo que vale mi amor Y si quieres volver, no perdón Solo ruido de la vida, no es mejor Y así fue mi corazón pero tú Muchas gracias